¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Lo siento mucho! ¡Solo fue un mordisco! ¿Por qué no me dejas libre, sí? ¡¿Quién te dejaría?! ¡Idiota! ¡Muere! ¡Esumi! No te muevas y observa. Lo siento. No te preocupes. Tus habilidades como Ikaeshi apenas están madurando. No te disculpes. ¡Pero hermana entiende! ¡A mi edad eras mucho más fuerte! Parece que en verdad no soy de ayuda. Ni siquiera puedo ayudar al clan como tú. ¡Cállate! Escucha, Hiromi. El poder no se adquiere con facilidad. Izumi, hermana. Dejemos esta conversación para después. Tengo algo que pedirte. Algo muy importante, ¿entiendes? De esto dependerá el clan Nase y todos los Ikaeshi. ¡Maldito Ikaeshi! UNO